Imagina que hay una gran fiesta y tú no estás invitado. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los cracks que por alguna u otra razón no pudieron hacerse presente en la máxima cita del fútbol. La Copa del Mundo es sin lugar a dudas el sueño de todo futbolista, pero por diversas razones, y por muy bueno que seas, te puedes quedar afuera. Desde los motivos más obvios como que tu país no clasifique, o de tener la mala suerte de lesionarte antes, o quizás más doloroso, que el técnico decida no llevarte. Motivos hay varios, pero lo cierto es que este torneo se valora mucho más en la carrera de un jugador porque se disputa cada 4 años, y para muchos quedar afuera de la Copa del Mundo significó cerrar sus carreras sin tener otra oportunidad de jugar el mundial. Y en el video de hoy vamos a mencionar a los jugadores que ya de por sí es un hecho se van a perder, Qatar 2022, pero iremos retrocediendo en el tiempo y repasando los motivos que dejaron a grandes cracks fuera de los mundiales pasados. Y créeme, hay peores motivos que quedar eliminado, lesionarse o que el técnico no te considere. Ey, antes de comenzar queremos agradecer a nuestros amigos de Creo Servicios Generales, una de las contratistas más grandes del país, encargada de desarrollar proyectos de construcción, arquitectura, ingeniería y también mantenimiento, ofreciendo servicios integrales de calidad. Puedes conocer más de ellos a través de sus redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Estamos a pocos meses de que arranque Qatar 2022, aún faltan definirse tres cupos al mundial, pero ya nos hemos hecho la idea de que habrán grandes ausentes en la primera copa del mundo que se dispute en el mundo árabe. De momento, los únicos grandes ausentes confirmados se debe a que sus elecciones no consiguieron clasificar. Y el primer caso del que vamos a hablar es Mohamed Salah. El egipcio viene jugando en gran nivel en la Premier League, es por escándalo el máximo goleador y asistidor de la liga más competitiva del planeta, pero a diferencia del mundial pasado, esta vez Mohamed no podría clasificar. Tuvo que enfrentarse en un repechaje contra la Senegal de su compañero Sadio Mané y le tocó quedar afuera en penales. En un partido que se recuerda porque los aficionados senegaleses le apuntaron con láser en la cara durante todo el partido y sobre todo en la tanda de penales. En Rusia 2018, Mohamed Salah había conseguido que Egipto participe de la cita mundialista después de 28 años, pero esta vez tendrá que verlo por televisión. Y este también es el caso de la estrella italiana Marco Berratti, uno de los mediocampistas con más técnica en el mundo, se quedará fuera del mundial al igual que todas las otras estrellas italianas que meses antes habían ganado la Eurocopa. Sin dudas, el caso que más duele será el de Chiellini y de Bonucci, porque ambos jugadores han perdido la oportunidad de disputar su última Copa del Mundo. Se dieron el gusto de alzar la Eurocopa, pero no tendrán despedida en la cita mundialista. La última vez que participaron fue en Brasil 2014. Y si quieres conocer más acerca de la maldición italiana que los ha perseguido tras ganar el mundial, tenemos un video en el canal que lo puedes ver al término de este. Y continuando con estrellas europeas que se quedan afuera, tenemos a un veterano y a una joven promesa. El primero es Zlatan Ibrahimovic, que regresó a la selección sueca, la cual participó de Rusia 2018, pero justamente cuando Ibra se había alejado del combinado nacional. Regresó para esta eliminatoria, pero les tocó irse eliminados en el repechaje contra Polonia, por lo que Ibra no podrá jugar una última Copa del Mundo. Y el goleador que tampoco clasificó, pero le quedan muchas más oportunidades, considerando que a partir del 2026 el mundial será de 48 países, es Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund, el cyborg de la Bundesliga, tampoco podrá formar parte del mundial, pues la selección noruega que lo tiene como principal figura a él y a Martin Odegaard, no podría meterse ni siquiera al repechaje europeo. Y pasando por Sudamérica, podemos encontrar el caso chileno, donde Arturo Vidal y Alexis Sánchez también se han quedado afuera de la Copa del Mundo, nuevamente. Y considerando que las dos estrellas chilenas tienen 34 y 33 años, no sabemos si alcanzarán a pelear la siguiente clasificación para el mundial del 2026. Y el caso que ha dolido mucho es el de la selección colombiana, que teniendo un gran plantel de jugadores, entre los que destaca Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, se quedaron afuera del mundial de Qatar. Pero quien se va a quedar con las ganas de disputar su primera Copa del Mundo, es su actual figura, Luis Díaz. La nueva estrella de Liverpool va a tener que esperar 4 años más para conocer lo que es una Copa del Mundo. El guajiro está viviendo el mejor momento de su carrera, pero sus compañeros no estaban en sintonía con su gran nivel. Y ahora vamos a viajar al mundial de Rusia 2018, que también tendría grandes ausentes. De por sí en este mundial, tanto la selección italiana como la de Holanda, dos potencias del fútbol, no pudieron estar presentes. Lo cual significó la ausencia de varias estrellas, entre las que destaca Virgil van Dijk. El central de Liverpool por aquel entonces ya era de los mejores del planeta. Un año después va a ser elegido mejor jugador de la UEFA, pero recién va a poder jugar su primer mundial en Qatar 2022. E Italia, que tampoco clasificó este mundial, no le pudo dar una despedida como se merece a Gianluigi Buffon, el arquero campeón del mundo y el jugador con más apariciones en la historia de la selección italiana. Gianluigi defendió el arco de su país en 173 partidos, pero la última Copa del Mundo que disputó fue en Brasil 2014. Lamentablemente, el último partido oficial que jugó Buffon con camiseta italiana fue aquella trágica noche que Suecia los dejó afuera del mundial. De esta forma se despedía quien fuera el mejor portero italiano desde Dinosov. Y para el mundial del 2018 también fue una gran sorpresa que Arturo Vidal se quede afuera. Chile venía de dos participaciones muy buenas, la primera al mando de Bielsa y la segunda con Sampaoli. Y para el mundial del 2018 quedaron afuera por diferencia de goles ante la selección peruana, que volvía al mundial después de 36 años. Y todo esto después de que Chile reclamara unos puntos que al final terminaron disparándole a los pies. Pero sin lugar a dudas, el gran ausente del mundial de Rusia 2018, aunque no se hizo extrañar, fue Karim Benzema. Y es que el delantero del Real Madrid atravesaba un gran momento en la Casa Blanca. Era por escándalo uno de los delanteros con mejor técnica y más gol en todo el mundo. No estaba al mismo nivel que hoy en día y todavía vivía a la sombra de Cristiano Ronaldo, pero Benzema era el mejor centro delantero francés por escándalo. Sin embargo, estaba borrado de la selección desde hace mucho tiempo. Y esto debido a unos problemas legales bastante serios que involucraban a un excompañero, una denuncia que llegó hasta los tribunales y muchas otras cosas más. Lo cierto es que Benzema no era bien visto por Didier Deschamps, por lo que en su reemplazo decidió llevar a Oliver Giroud. Y este delantero saldría campeón del mundo sin meter un solo gol y sin patear una sola vez al arco. Fue un escándalo lo de Giroud, nunca antes visto. Benzema vivía con la bronca de no ser convocado e incluso quiso representar a Argelia, pidiendo un permiso especial a la FIFA, teniendo que renunciar a su nacionalidad francesa, pero todo eso quedó en nada. Lo cierto es que después del Mundial, Didier Deschamps le daría la oportunidad de volver, jugaría la Eurocopa y ya forma parte de la selección francesa que buscará el bicampeonato en Qatar 2022. Y si antes Francia ya tenía un equipazo, con este Benzema, mamita. Ahora vamos a retroceder al año 2014, cuando el Mundial se jugó por última vez en Sudamérica, en Brasil, cuando todos esperaban que la canarinha levante su sexto título mundial. Para aquel entonces hubo grandes ausentes. Empezando por la selección argentina, Alejandro Sabela decidió dejar afuera de la lista a Carlitos Tevez. El Apache había firmado un año antes por la Juventus, y con la 10 de los Bianconeri en la espalda la venía rompiendo en el fútbol italiano. Heredó la 10 de Alessandro del Piero, y esta va a ser su última gran etapa en la élite del fútbol. Sin embargo, Sabela consideró que no era necesario llevarlo al Mundial de Brasil. Algunos dijeron que se debía a que Tevez era un jugador algo conflictivo, pero quizás, y solo quizás, Tevez les habría podido dar una mano en la final contra Alemania. Tevez se perdió el Mundial por decisión técnica, pero hubo otro delantero que se lo perdió por una lamentable lesión. El tigre Radamel Falcao García era el mejor jugador de la selección colombiana. Había liderado a su país a conseguir la clasificación al Mundial de Brasil. Y no solo eso, sino que con la camiseta del Atlético de Madrid, y al mando del Cholo Simeone, se había consagrado como uno de los mejores futbolistas del planeta. Llegó a sentarse en la misma mesa que Messi y Cristiano Ronaldo. A ese nivel estaba Falcao García. Todo Colombia soñaba con ver a Falcao romper redes en el Mundial, pero el destino no lo va a querer así. En un traspaso bastante polémico, porque se decía que el jugador no quería irse del Atlético, Falcao García terminó firmando uno de los contratos más millonarios de Europa, y fue a parar al AS Mónaco. Pero este cambio le va a traer la desgracia más grande de su carrera. Y es que en un partido que se jugaba en el mes de enero del 2014, completamente intrascendente porque se trataba de un duelo de Copa de Francia, ante un equipo de la cuarta división, Falcao entró al área, y la dura falta de un defensa del que nadie se acuerda su nombre, le terminó rompiendo el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Lo cual lo dejaba como mínimo seis meses afuera de las canchas. En Colombia todos lloraron su lesión, e incluso el presidente de la época se reunió con el jugador, y todos prendían velas para que la recuperación de Falcao se acelere y pueda jugar el Mundial. Pero esto no era médicamente recomendable, y el futbolista se quedó afuera de la Copa del Mundo. Aunque sin el Tigre, Colombia tampoco la pasaría mal. Y es que a veces algunas estrellas se apagan para que otras puedan brillar, y ese sería el Mundial de James Rodríguez. Ahora, Falcao no sería el único gran futbolista que se perdió este Mundial por lesión. También está el caso de Fran Ribery. El crack francés, a los 31 años, estaba atravesando el mejor momento de su carrera. Un año antes había ganado la Champions con el Bayern, e incluso llegó a estar entre los tres finalistas para el Balón de Oro. Siempre se dijo que le robaron el reconocimiento, que finalmente se lo llevó Cristiano Ronaldo, tras marcar un hack-trick en el repechaje contra Suecia. Ribery expresó siempre su molestia por ello. Pero esto nos sirve para entender que el francés estaba en el Top 3 Mundial. Y Ribery además había declarado que Brasil 2014 sería su última Copa del Mundo. Pero lamentablemente, una lumbalgia semanas previas al inicio del Mundial lo dejarían afuera de la lista. Es así como Brasil 2014 no pudo ver brillar al que en ese momento era uno de los mejores del planeta, y nunca pudo volver a disputar una Copa del Mundo. Y otra de las grandes ausencias que tuvo el Mundial de Brasil 2014 no se debió a lesiones, ni tampoco a una decisión técnica, sino de una tragedia mayor. Y estamos hablando de Cristian El Chucho Benítez. El delantero ecuatoriano había sido importante para que su selección consiga el pasaje a Brasil. Sin embargo, no podría formar parte de la lista final porque un año antes, el 29 de julio del 2013, mientras estaba con su equipo en Doha, Qatar, sufriría un ataque al corazón que le quitó la vida a los 27 años. El fútbol ecuatoriano lloró la pérdida de este jugador que había brillado en la selección nacional y también en el fútbol mexicano. Su partida generó conmoción en el mundo del fútbol, pues muchos se preguntaron cómo nunca le detectaron la enfermedad cardíaca antes. Son esas cosas que tiene la vida que a veces no da respuestas. Y ahora vamos a viajar más al pasado, exactamente a Sudáfrica 2010, el único Mundial que se ha jugado en territorio africano. Y aquí se presentaron varias ausencias, pero principalmente por decisiones técnicas. Y para aquel Mundial, el técnico de la selección argentina era nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Y en la lista final del Diego dejó afuera futbolistas como Zanetti y Cambiazzo que venían de ganar el triplete con el Inter de Mourinho. Pero la ausencia más grande de la selección argentina ya se había anunciado desde el momento que Maradona asumió el cargo. Y se trataba de Juan Román Riquelme. El histórico 10 de Boca no tuvo nunca una buena relación con el Diego y desde que se supo que sería el nuevo técnico de Argentina, Román renunció al albiceleste. Lo cual generaría una división entre los hinchas de Boca que amaban tanto a Maradona como a Riquelme, pero eso es historia para otro día. Ahora, Juan Román no sería el único gran 10 sudamericano que no se haría presente en el Mundial, pues la selección brasileña, esta vez dirigida por Dunga, decidió dejar fuera a Ronaldinho Gaucho. En una de las decisiones más cuestionadas y que más le dolió a los aficionados alrededor del mundo. Porque para nadie es un secreto que Ronaldinho era sinónimo de alegría cada vez que tocaba la pelota. Y si bien ya no estaba en su mejor momento como en el Mundial anterior, todos esperaban que le den una última oportunidad con la canarinha. Ronaldinho se había esforzado en la última temporada con el Milan, dando destellos de buen fútbol, e incluso llegó a declarar que no imaginaba una Copa del Mundo sin él, pero parece que Dunga sí la imaginaba muy bien. Y el técnico brasileño decidió dejarlo afuera, le dio la 10 a Kaká, y en su reemplazo llegó a jugadores de menos renombre como Nilmar o Elano Blumer. Dunga argumentó que cuando le dieron el cargo de DT, le pidieron que renueve aquella selección que había decepcionado en Alemania, y eso fue justamente lo que hizo. Ronaldinho así se despedía de los Mundiales porque nunca más podría disputar una Copa del Mundo. La sonrisa del fútbol ya no tendría más capítulos felices con la camiseta brasileña. Ahora, en el lado europeo también van a haber grandes ausentes, por ejemplo en la selección española, que después va a ganar la Copa del Mundo, quedaría fuera Raúl González Blanco, el ángel de Madrid. Aunque quizás esto ya se veía venir. Para la Eurocopa del 2008, Luis Aragonés ya había dejado fuera a Raúl para darle más protagonismo a David Villa y el niño Torres. Y para el Mundial del 2010, Vicente del Bosque también decidió dejar fuera al ángel de Madrid, que no se pudo despedir de las Copas del Mundo, y que por el contrario, su salida coincidió con la mejor etapa que tuvo La Roja en toda su historia. Y en la selección que llegó a Sudáfrica a defender el título del Mundo, también habrían bajas importantes. Pues Marcelo Lippi decidió dejar fuera de la lista tanto a Francesco Totti como a Luca Toni, dos jugadores campeones del mundo. Pero por alguna razón decidió no llevarlos, e Italia se fue en primera ronda. Y en la selección holandesa, el técnico Van Marwyck decidió dejar fuera a una leyenda como Ruth Van Nistelrooy, para darle más protagonismo a un joven delantero, que en ese momento era Klaas Jan Huntelaar. Pero la ausencia que más dio que hablar para Sudáfrica 2010 no sería de ningún crack internacional. No tenía tantos flashes, ni tanto protagonismo en el mundo del fútbol. Pero en Sudamérica, todos conocían la calidad tremenda que tenía Salvador Cabañas, con 30 años de edad y en el mejor momento de su carrera, siendo goleador y figura de la América de México. Cabañas era el líder y el mejor jugador de la mejor selección paraguaya de todos los tiempos, y eso se va a confirmar después en el Mundial. Pero Cabañas, que había conseguido la clasificación, no podría jugar el Mundial por una tragedia que sorprendió a todo el mundo del fútbol. Y es que por poco, y pierde la vida. Cabañas vio cara a cara la muerte, y su carrera se acabó en un instante. Y es que al delantero paraguayo intentaron matarlo, y nadie sabe cómo sobrevivió. Lo cierto es que su carrera también terminó con ese episodio. Las luces y los flashes se acabaron, y su vida nunca volvió a ser la misma. Si te gustaría que hagamos una historia contando más a profundidad lo que pasó con Salvador Cabañas, y cómo todo cambió en un momento para otro, no olvides dejar un like y házmelo saber en los comentarios. Y es que a lo largo de este video hemos podido ver múltiples casos de jugadores que se pueden perder el Mundial porque no clasificaron, porque se lesionaron antes, o porque simplemente el técnico no los tenía en sus planes. Pero el caso de Salvador Cabañas es sin lugar a dudas el más insólito de todos. Y ahora para cerrar, vamos a retroceder al Mundial de Alemania 2006. Para esta Copa del Mundo que se jugó hace ya 16 años, y cómo se pasó volando el tiempo, en la selección argentina dejaron fuera por decisión técnica de José Pekerman a Juan Sebastián Verón. La brujita no había tenido una buena participación en el Mundial de Corea-Japón. A decir verdad, fue tildado de traicionero por los propios argentinos, quienes lo acusaban de haberse vendido contra Inglaterra. Aunque esto obviamente fue una novela popular. Para el Mundial de Alemania, Néstor Pekerman prefirió a Riquelme sobre Verón. Y otro 10 latinoamericano que se quedó afuera por decisión técnica sería el Cuauhtémoc Blanco. El 10 de la selección mexicana no tenía una buena relación con Ricardo Lavolpe, técnico por aquel entonces del combinado azteca. Y Cuauhtémoc se terminaría perdiendo Alemania 2006, justamente porque el argentino decidió no contar con él en la lista final. Pasaría lo mismo en Europa, donde la selección holandesa, en aquel entonces dirigida por el histórico Marco Van Basten, el mismo que va a decidir dejar fuera a Clarence Seedorf y a Edgar Davis por considerar que ya estaban muy veteranos para jugar en la naranja mecánica. Ambos jugadores perderían la oportunidad de jugar su último Mundial. Así también hay un histórico delantero italiano como lo es el Toro Christian Bieri, que se perdió la Copa del Mundo por una lesión. Aunque algunos dicen que Marcelo Lippi igual no lo quería llevar y que el hecho que se haya lesionado antes le ahorró un dolor de cabeza porque era muy querido entre los aficionados, pero parece que no tanto por el técnico. De todas maneras, Italia salió campeona del mundo. Y otra de las estrellas mundiales que se perdió Alemania 2006 fue Diego Forlán. La estrella uruguaya no pudo conseguir el boleto al Mundial, pues los charrúas perderían en penales contra la selección australiana. Diego Forlán venía de ser una de las figuras del Villarreal que había sorprendido al mundo entero, vaya como ahora, llegando a semifinales de la Champions League en compañía de Juan Román Riquelme, pero que se irían eliminados en penales contra el Arsenal. Lamentablemente a Forlán le iba bien a nivel de clubes, pero a nivel de selecciones se llevó una gran desilusión. Esa frustración de perderse el Mundial le sirvió como motivación extra para esperar a Sudáfrica donde sería el mejor jugador de aquella Copa del Mundo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Esperemos que para Qatar 2022 no hayan jugadores lesionados que lamentar, aunque seguramente habrá más de una polémica con los que se quedan afuera de las listas de convocados. Todos quieren ir a la fiesta, pero lamentablemente no todos están invitados. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este video si te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.